Pues verdaderamente es un gusto, un orgullo tener aquí a los jóvenes estudiantes del plantel Valle de Santiago, del CECITE, el Colegio Estatal de Ciencia y Tecnología de Guanajuato, quienes ganaron un premio en un concurso internacional de robótica en Shanghai, en China. El quinto lugar, aquí tenemos el trofeo, el quinto lugar a nivel internacional en el World Educational Robot Contest. Maestro Carlos Armando Bravo es el coach de este equipo. Gracias por aceptar esta invitación, por venir hasta acá a León, Guanajuato, a platicarnos cómo les fue, cómo fue esta experiencia. Jóvenes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué nos dices, maestro? Bueno, pues estamos muy entusiasmados, muy contentos por haber ido a China y obtener este quinto lugar. ¿Habían ganado en México previamente el lugar? Hubo varias etapas de preselección, en la cual pasamos directamente a la etapa nacional, por la premura de lo que fue, digamos, la compra del robot. El colegio compra el robot, nos lo entrega y casi, casi que tenemos cuatro días para entrenar. Para hacer una programación, un programa en software. Y con esos cuatro días, pues nos facilitó mucho, pues ahora sí que llegar después a la internacional. Hay que entender bien eso. No hacen el robot físicamente. El tema es dotarlo de un programa para que tenga una funcionalidad. Es lo que se califica, ¿verdad? Exacto. Son retos que ya vienen preestablecidos en la convocatoria. Lo que hay que hacer al momento es hacer la trayectoria del robot. Y si es necesario, armar otro tipo de aditamentos para que funcione lo que tiene que hacer. ¿Ustedes normalmente en sus clases llevan la materia robótica? No, de hecho, en el CECITE no tenemos la materia de robótica, que sería mecatrónica. El equipo viene de dos áreas diferentes. Una de mantenimiento y otra de informática. Son alumnos del tercer semestre en el ciclo bachillerato, que es lo que imparte el CECITE. Bueno, a ver, platíquenme ustedes un poco la experiencia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue empezar a manejar el tema de programación? ¿Cuál es tu nombre? Soy Fernando Vargas Rodríguez. Gracias, Fernando. Yo soy el programador. Y pues es una programación por bloques. Entonces el robot llega y en cuatro días tengo que familiarizarme con el software y empezar a hacer pruebas con el robot. ¿Tú ya conocías programación? Sí. ¿Llevas clases? Ya estaba familiarizado con eso. Muy bien. ¿Y adaptarse al lenguaje del robot es difícil? No, es muy familiar. Muy bien. Pero igual para quienes van a competir contigo, entonces hay que tener cierta creatividad. Sí. Y también afecta el diseño del robot. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Ramón Prieto Ledesma. Gracias, Ramón. Yo soy armador en el equipo. Mi trabajo es armar el robot, el diseño y también el diseño de las herramientas para que el robot haga las pruebas. Muy en contacto con el programador también. Sí, depende mucho las herramientas que yo y mi compañero hagamos para que la programación sirva. Tú también estás en lo mismo. Yo soy armador. Soy Enrique Isaac Nava. Gracias, Enrique. ¿Tú intervienes mucho? ¿Los dejas? ¿Cómo es el asunto? ¿Les haces la tarea o no? No, de hecho, una de las cosas que no debo hacer es entrometerme en su trabajo de ellos. Entonces, sí puedo facilitarles todas las herramientas que necesiten. Entonces, en este caso, por ejemplo, para los entrenamientos, tuvimos que viajar a la ciudad de Salamanca. Entonces, en ese momento, tres escuelas estamos trabajando sobre el mismo tapete de entrenamiento. Y hay que ir, llevarlos y traerlos. ¿Los tres participando en el mismo concurso? Sí. Después, pues, ellos le siguen por la tarde. Porque yo trabajo aparte en otras escuelas y es muy complicado estar. ¿Qué clase impartes tú en el CST? Y yo soy maestro de química. ¿Qué no? Nada que ver con... No tiene que ver con... ¿Vera, te interesa esto? Sí, estoy muy interesado. ¿Por tu cuenta te preparas? De hecho, hace dos años abrimos un club de ciencias, en el cual invité a varios de los chicos, pues, van niños de primaria, secundaria, prepa, a ellos también, incluso. Entonces, hacemos tal cantidad de experimentos. Ahora nos ha dado mucho por participar en áreas de robótica. Y ya desde el año pasado, pues, tenemos algunos intentos por ello. El hecho de que hayan ganado este premio sin haber tenido, pues, propiamente una preparación, digamos, muy fuerte en el tema, ¿puede ser que el CST de Valle de Santiago o en general la organización del CST voltee a ver y fortalezca estas materias? Pues, eso esperamos. Yo creo que ahorita hay mucha gente que se ha entusiasmado con nosotros y yo también les agradezco bastante. Por ejemplo, quien nos ha apoyado, pues, siempre Secretaría de Educación de Guanajuato, lo que ha sido el colegio. Y, pues, aquí, quien no tarda las becas, este, ¿cómo va? ¿Ah, sí? No. ¿Se me fue el nombre? ¿De quién da las becas? Educafín, perdón. Educafín. Educafín. Que son los que nos han apoyado, pues, yo les agradezco muchísimo, pues, el gesto de estar con nosotros. Ustedes, jóvenes, platíquenme un poco, ¿cómo, cuando se enteran que van a China, que ganan aquí el pase a ir al certamen internacional, ¿qué sintieron? Pues, mucha felicidad, porque, pues, de tantos equipos en México, pues, ser el elegido de entre once de preparatoria. Y, pues, estábamos muy felices, aunque después hubo muchos trámites que realizar y... Visas, pasaportes, todo eso. Pero se logró, se superaron todos los obstáculos. Pero se logró y, pues, se superó el reto y obtuvimos un buen lugar en la competencia. A ver, ¿y cómo fue el viaje a China? Platíquenme, llegar allá, competir contra equipos de todo el mundo. Fue bonito, porque... ¿No te trajeron algunas fotos? Fue así, padre. Sí, de morir. Ah, equipo, a ver, eso, bueno, pues, ya no sé si alcanzamos. Vamos a intentar ver alguna de ellas, ¿no? Platícame. Fue, pues, muy bonito y muchas emociones de satisfacción, felicidad, porque fue algo muy nuevo para nosotros. ¿Ustedes habían viajado al extranjero alguna vez? No. No habían salido del país. Entonces, el primer viaje ir, brincar hasta China, todo el Pacífico. Sí. ¿Cómo se les hizo China? Muy bonito y, pues, diferente de la cultura y todo. Dicen que la comida, no, no estamos muy acostumbrados los mexicanos. La comida china que se vende aquí no es china, es californiana, más bien dicho, ¿no? Pero bien, un buen viaje. Bueno, traen la manta, un poco los emblemas aquí de... Vamos a verlo así rápidamente. De la manta del... A ver, sí alcanzamos a verla. La manta del evento. Muy bien. Esta sería de Vaya, por allá, para donde estaba. ¿Se la trajeron de recuerdo? Sí. Bueno, de hecho, hicimos amiguitos de otros países. Esto acaba de pasar. Viene un maestro de Dubái, me platica, dice, maestro, ¿qué cree? Ya cuando se acaba el evento. Los chinos están tirando toda la basura. Nosotros ya levantamos algunas mantas de parar de recuerdo y si quieren ir ustedes. Entonces, hay que ponerla en el plantel en Vaya, ¿no? Sí, claro que sí. Para eso la trajimos. Y este es el trofeo, el quinto lugar. Ese es el quinto lugar. Bueno, es un... Además, representa otro... Otra... Otra... Perdón. ¿Avíesme? No te pongas nervioso, maestro. Es otro reconocimiento. Sí. ¿Por el qué? ¿Por qué lo han obtenido nacional? Por el mejor trabajo en equipo. Ah, correcto. Eso representa. Y en el top mundial quedamos a nivel 40 de un total de 300 equipos. Muy bien. Pues es un muy buen lugar, ¿no? Sí, claro. ¿Motivados para seguir en el tema de la robótica? Sí. Y participar en otros certámenes. ¿Cómo les impacta esto para el futuro? ¿Alguno de ustedes piensa especializarse, estudiar esto? Pues bueno, yo quisiera seguir en la universidad y concluir mi carrera en mecatrónica o robótica. Me gustaría entrar al TEC de Monterrey. Pues sí, conseguir una beca. La Universidad de Guanajuato también tiene una buena escuela en Salamanca, ¿no? Que les queda relativamente cerca. Todos ustedes son de Valle de Santiago. Sí. ¿De la ciudad, de alguna comunidad? Yo soy de alguna comunidad. ¿Qué se llama cómo? Se llama Huérfanas. Muy bien. Pues ya no tanto, porque ya te tienen a ti también. Oiga, pues muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo. Estás nervioso, profesor. Ustedes están contentos. Están más tranquilos los muchachos, ¿no? Es que me toca hablar más, yo creo. Bueno, muy bien. Pues nada más mandar saludos a todos aquellos que nos han apoyado. Saludos a mi esposa. Con mucho gusto, por supuesto. A mis hijos, Carlos y André. Muy bien. Y el video lo vamos a poner al rato en la página de Zona Franca de YouTube para que también lo bajen y lo pueden reproducir ahí en la escuela para que lo vean todos, ¿no? Bueno, ¿el equipo son todos ustedes? ¿Son tres nada más los que viajaron? Sí. Sí, son nosotros. Muy bien. Hace falta una mujer, ¿eh? Hay que tener equidad de género. ¿Es que a ninguna mujer le gustó nada de esto de la robótica? Ya llegarán algunas que se me interesa. Ojalá. Muy bien. Pues muchas felicidades. Gracias. Y gracias por venir a compartirnos esto. Muy bien. Desde Valle de Santiago, el equipo que se llamaba The Cyborgs, obtuvo el quinto lugar y además, como ya nos dice el profesor Carlos Bravo, este reconocimiento por el mejor trabajo en equipo. Así es. Esto en Shanghai, China, compitiendo con muchos otros países. ¿Cuántos participantes había? Al menos unos 15 países diferentes. Muy bien. Muchos chinos. Muchos, muchos. También participando. Y que son buenos para eso. Son buenos. Muy bien. Pero no quedaron mal ustedes. Oye, que a México le tocó el grupo de la muerte en la FIFA, pues ojalá tomen el ejemplo de estos jóvenes mexicanos que van y dan la pelea en temas tan complicados como la robótica y la programación. Yo voy a una pausa. Regreso en un momento.